Hola familia bonita de YouTube, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo por acá vengo a explicarles un poquito más sobre macronutrientes y cómo los pueden contar de una forma fácil, así que nos vamos directo al grano. ¿Qué son los macronutrientes? Los macronutrientes son esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita en grandes cantidades. Las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Recuerden que los macronutrientes nos arrojan las calorías. Un gramo de proteína y de carbohidrato nos aporta 4 calorías, mientras que un gramo de grasa nos aporta 9 calorías. Contar macronutrientes es una herramienta genial. Y si tú eres uno de mis clientes, bienvenido porque seguro yo te envié a que vieras este video. Las personas que no saben, yo soy especialista en nutrición deportiva y doy asesorías personalizadas también en cuanto a nutrición, no solamente entrenamiento, sino también nutrición. Y a pesar de que yo a mis clientes les doy una dieta personalizada a sus necesidades, sino una dieta cualquiera, sino una dieta en base a las necesidades individuales, yo también les doy la opción de que aprendan a contar macronutrientes porque contar macronutrientes te da muchísima más libertad con la comida. Puedes inclusive seguir comiendo las cositas que tú disfrutas, que a ti te gustan, pero en moderación y entendiendo las cantidades, entendiendo las porciones. Pero ¿cómo sé cuánta cantidad de macronutrientes de calorías mi cuerpo necesita? Te voy a contar algo. Con mi nueva aplicación móvil vas a saber exactamente cuánta cantidad de calorías necesitas según la meta que tú quieres alcanzar, ya sea pérdida de grasa corporal, ya sea que quieras mantenerte o ya sea que quieras aumentar masa muscular. Puedes descargar mi aplicación y la puedes utilizar gratis por 7 días. En la descripción te voy a dejar el enlace. Según tu estatura, según tu peso, según la cantidad de entrenamientos que vas a hacer a la semana, te va a sacar las calorías que necesitas, entonces aprovecha al máximo. Este video es específicamente si ya tienes tus cantidades. Según ese número de comidas que vas a tener en el día, ahí es donde vas a empezar a practicar el conteo de macros. Yo te voy a dar un ejemplo el día de hoy. Digamos que es la hora de tu almuerzo y en tu almuerzo tienes algo muy parecido a lo que tengo aquí en este momento. Las cantidades pueden cambiar según las necesidades de cada persona, pero en este plato, ¿qué hay? Hay un cuarto de taza de arroz sin cocinar, es decir, media taza de arroz cocinado. Tengo 120 gramos de pollo sin cocinar, o sea que cocinado son más o menos 100 gramos de pollo, porque acuérdense que el pollo al cocinar se pierde agua, entonces después de cocinado pesa menos, pero la cantidad de calorías es igual. Tengo 50 gramos de aguacate y tengo 100 gramos de espinacas y tomate. ¿Cómo sé cuánta cantidad de macros y calorías tengo en este plato? Aquí te voy a enseñar cómo. Voy a mostrarles lo que yo usualmente hago utilizando tanto la aplicación MyFitnessPal como mi aplicación AyoCoach. Van a descargar la aplicación MyFitnessPal. Yo no pago por la membresía de MyFitnessPal, yo tengo solamente la versión gratis. Y lo que hago es simplemente lo siguiente. Este fue el arroz que yo cociné. Cada uno de ustedes tiene un tipo de arroz, una marca de arroz que compraron en el supermercado. Y lo que van a hacer es mirar la tabla nutricional. El serving size, es decir, la porción es un cuarto de taza de arroz seco, es decir, sin cocinar. Les aporta 35 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteína y 0 gramos de grasas. Acuérdense que es la misma cantidad si lo cocino, inclusive si crezca. No es como que, ay, porque creció, entonces voy a duplicar estas cantidades. No, 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 no. Es un cuarto de arroz seco, inclusive cuando crece, es la misma, las mismas cantidades, ¿ok? Ahora, esto lo voy a registrar en MyFitnessPal como les estoy mostrando a continuación. Después me voy con la porción de proteína que escogí, pollo. Simplemente en la aplicación MyFitnessPal busco pollo. En este caso yo utilizo en inglés chicken, chicken breast. Y coloco la cantidad que fueron 120 gramos o 100 gramos de proteína y lo registro también. Vamos con una pregunta que me hacen muchísimo, los vegetales. Ustedes pueden registrar los vegetales, pero los vegetales aportan una mínima cantidad de carbohidratos. Muy pequeñita, las calorías son muy pequeñas. Algunas veces yo los registro, otras veces no, pero hoy lo vamos a registrar. Y el aguacate, porque lo pesé aquí, lo pesé aquí con esta pesita que tengo. Les recomiendo tener una gramera. Y no, tener una gramera no es que eres obsesionado con contar todos los números que comes. No, te vuelve más organizado. Y si tú de verdad quieres alcanzar una meta, lo recomiendo 100%. Aquí pesé el aguacate que fueron 50 gramos que está perfecto para la porción que mi cuerpo necesita para mis necesidades. Y aquí lo busco en MyFitnessPal y listo. Aquí me salen las calorías, me salen las proteínas, los carbohidratos y grasas de esta comida. Eso está perfecto. Ahora, lo que yo hago, porque me gusta contar mis macros a través de mi aplicación móvil, porque ahí es donde tengo mi registro de comidas. Estas cantidades las puedo pasar a mi aplicación IO Coach en una edición rápida, como se los estoy mostrando acá. Aquí coloco la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas y lo agrego y listo. O también hay otras opciones en nuestra aplicación móvil en donde te damos recetas que tú puedes preparar, recetas deliciosas, fáciles de preparar, que te dan todas las instrucciones de cómo prepararlos con los ingredientes y todo. Pero lo mejor de todo es que también te dan las calorías, carbs, proteínas y grasas según la receta que elijas. Cabe aclarar que todas las personas utilizamos algunas veces ingredientes diferentes. Entonces las calorías podrían variar un poco, pero es un acercamiento muy similar a lo que podría darte la comida que estás preparando. Y es una manera fácil también si apenas estás aprendiendo a contar macros y te sientes un poco enredado con este tema. Podría registrar la, no sé, cualquier receta, por ejemplo, esta receta la vamos a elegir. Aquí nos aparece todo, las direcciones de cómo hacerla, el tiempo de preparación. Y lo que hago es subirla y listo. Ahí me registra la cantidad de macros para esa comida y me muestra las cantidades restantes que tengo del día. Es decir, las cantidades que me quedan de calorías, de macros para el resto del día. Entonces es otra manera muy fácil de hacer. Cuéntenme en sus comentarios, en los comentarios si les gustó, si les quedó claro, si quieren que les haga más ejemplos. Solamente quería hacer un ejemplo esta vez porque me he dado cuenta que YouTube ahorita se ha convertido como en videos más cortos y más rápidos. Entonces quería mostrarles esto. Cuéntenme si quieren ver más ejemplos de conteo de macros y les muestro más ejemplos. Un abracito, nos vemos en otra ocasión.